Los eventos seguirán participando de manera indirecta, pero de alguna manera, pues es gente que nace de los jaripeos, es gente que le gusta el ambiente jaripeñero, y por ello es que hoy se despiden con este evento que durante cinco años vinieron organizando. Gracias amigo Nero, gracias a Jiro, y gracias a José Velázquez, que también a su vez le hacen llegar el agradecimiento a toda la gente que sus aportaciones en efectivo han hecho posible los eventos como el que hoy, hoy se presenta aquí en el Saucillo, no demeritamos lo que anteriormente se vivió, pero este jaripeo estarán de acuerdo que vino creciendo a través de los años, y hoy mira nomás lo que tenemos de jaripeo, jaripeazo de primer nivel, jaripeazo bien importante, jaripeazo de lo mejor. Alfredo Hernández, por ahí que está cumpliendo años, por allá de Ojos de Agua Seco, saludos por ahí también para los malandrines de Puente Prieto, de parte de Ismael Grimaldo, y por ahí para la raza que siga escuchando estas cositas de Darío. Dice para acá para la reina Alejandra, de parte de sus papás y hermanos, para Domingo Aguilar, de Ojos de Agua Seco, por supuesto para toda la raza, para la ocasión en las cantinas, para toda la raza que la acompaña. Y aquí está saliendo de poder a poder, tenemos el trabajo de este gran jinete, Gustavo Gómez de la Libertad Este toro se llama regalo caro, y ahí anda toro y jinete dando lo mejor de sí Allá anda con temple, con un aplomo sorprendente, este gran jinete, mucho cuidado, los botes no más que no vayan hacia el jinete Avíntelos al suelo, al aire, pero que nunca vayan al jinete, aquí está acabando con la energía, con la intensidad de este toro El regalo caro, le damos fuerte el aplauso mis amigos, otra montona de lo mejor, cuídelo, los payasos cuídelo Pero alejen al toro, no lo lleven hacia el jinete, porque esto sale junto con pegado Vamos a continuar ahora sí en lo que viene la siguiente No te casies por mi casa, a ti crees que eres mi querido, que todos los osicones aquí se atrancan conmigo No te presumas, dos tonestitos Por el barrio donde vivo se me ha olvidado, decir que te callan a rechazo y eva, no vayan a confundirte Eso No te casies por mi casa, a ti crees que soy tu, que herida ya me hago rota, con gacho, porque me amasca en la oliva No me presumes, dos tonestitos, dos tonestitos, dos tonestitos, dos tonestitos, dos tonestitos Yo solo voy a tocar un ejemplazo, saluditos ¡Para esos cuatro! Por el barrio donde vivo se me ha olvidado, decir que te callan a rechazo y eva, no vayan a confundirte No te pasies por mi casa, a ti crees que eres mi querido, que todos los osicones aquí se atrancan conmigo No me presumes, dos tonestitos, dos tonestitos, dos tonestitos, dos tonestitos, dos tonestitos, dos tonestitos Y me ha olvidado, decir que te callan a rechazo y eva, no vayan a confundirte Tranquilitos arriba, tranquilos, tranquilos, no pasa nada Hombre, no peleen, tranquilos, no pasa nada Arreglen bien, como dice la viejita, o qué está pasando, atención a la seguridad Vamos a neutralizar las cosas, aquí nadie puede pelearse Estamos todo el mundo en la familia que somos la gente del Jaripeo Y aquí nadie debe pelearse, ya les encargamos A la raza de la VIP, de la zona VIP, están pidiendo 3.24 de Cheve porque los anteriores ya se les acabaron Quieren otros tres, a ver quiénes son los volteros que están atendiendo el área VIP Ahí le cargamos a los siguientes clientes, ponerle un poquito más de velocidad Son 4.24, 4.24, se oye como están hablando, pues no sé, de algo más Las guachitas, las guachitas del comando La gente por allá de Tamaulipas, órame pues Las guachitas del comando, salen Dice para la raza de la zona de Guadalupe Para los arreglitaros de San Martín, saludo enorme Oigan, les compras La gente por allá de Tamaulipas, la gente por allá de Tamaulipas, la gente por allá de Tamaulipas En las cantinas de Gémiplir, pa'o vera Mucha los vicios y a la perversidad por un inquiraz La quemada. ¡Viva la gente por allá de Tamaulipas! La mañana de Tamaulipas, la mañana de Tamaulipas S.T.D. Llegué No te abandones, no te presión de amor linda o por ella Trato de abandonarme tan Solo me quedas la arena y el color No te abandones, no te abandones, no te abandones No te borracho las coches con sus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme tan Solo me queda la pena y el dolor No estoy querido, no se arrepentir culpar No estoy perdido Si te duele el punto está Que se ha nacido también de una mujer Las cantinas desde mi primavera Y a los vicios y a la vergüenza y el dolor Listo, vuelta a este torazo que estamos viendo Se llama El Canelo Ese de Azar Rodríguez que en amor no se logra mantenerlo Allá está sucediendo bien el trabajo En este torazo El canelo y los reyes han hecho la cuenta Bien hecho Bien hecho Bueno, aunque ya este no es el jinete original de alguna manera Lo que se trata es que el toro siga compitiendo Por ello es que el toro canelo Pues ahí sale en sus lomos Trae a Eliaza Rodríguez Así está ya casi terminando En esta participación amigos nuestros Así con ello está ya concluyendo el toro canelo Sigue todavía La iluminación nos da la oportunidad De seguir todavía Alargando la tarde y noche Para que usted siga todavía digiriéndose todo el compromiso Que hoy tenemos para presentarle A nuestros grandes amigos Listo para su bajada Eliaza Rodríguez El toro ya ha dado su pata a torcer Ya está alzado incluso Ese es el momento que hay que aplaudirle El trabajo de este participante El rancho ilegal del Parque del Jarras De Cuerta del Río A la raza de las flores A la raza del mesquitín por supuesto Saludos 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 ¡Eso, vecino! ¡Sí! ¡Y un día de tarde para ustedes! ¡Un gato! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver, ¿se prepararon? ¡Es Ullo Hernández! ¡Eso, hombre! ¡Ahí estamos, dos botellas de mezcal! ¡Ay, le daré un saludo! ¡Ahí están! ¡Gracias, borracheras! ¡Arregate! Lo que está pidiendo proclasemos se llama sentimiento perdonado Nunca he creído que tú a donde estés Aunque le den de balazos No tiene eso, no tiene eso que a todos me gustan ¡Saludita! ¡Ahora está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sabes bien, es culpa tuya en amores de hoy en dos En todas las noches cuando te duro la rosa ¡Un people! ¡Un 단 no nos tienen! ¡Un bandero nos flora! ¡Leige el cabrón! El rey es el grandeo, y él como y el padre conmigo. Y de los que nacieron con los más grandes, esto me da muy mal, pues ahí está. La copa tan chévere, que está logrando dominar. Ahora los jugadores de la cuesta, vamos a ver la mala. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ese es el rey es el cardíaco en mi lado!